El compañero Walter Correa en la lista de diputados del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires y ya estamos en comunicación con él. ¿Cómo te va, Walter? Buen día. Javier Vicente, aquí en la mañana de 7.0, el programa de Luis de Lía. ¿Qué decís? Bueno, Javier, buenos días. Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia. Y bueno, te agradezco la posibilidad de comunicarme. Buenísimo. Bueno, finalmente estás en la lista con la posibilidad de ser reenegido y yo creo que en ese sentido, de alguna manera, hay un reconocimiento a lo que ha sido tu labor legislativa en estos años, ¿no es cierto? Tanto en los años difíciles del macrismo como en este tiempo de pandemia, Walter. Sí, mirá, yo lo veo más, Javier, en un reconocimiento a todos esos compañeros y esas compañeras, trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados que han dado la pelea y con la firme convicción de luchar en contra del gobierno macrista. Y bueno, yo creo que ese es el resultado. Y la verdad que, sinceramente, la mayoría de los compañeros y las compañeras son los que realmente, que hoy por ahí no tienen la posibilidad de estar ahorita, pero han sido ejes centrales, digamos, en cómo se fue configurando la resistencia, cómo esta resistencia pasó a ser una resistencia ofensiva, y que más tarde o más temprano todo ese colectivo inmenso y gigantesco va a insertarse de a poco, pero insertarse al fin en la rica, ¿no? Yo, esto es una apreciación mía, Javier, o sea, acá hay muchos compañeros y muchas compañeras que se quedaron a Guizos y a Mateco Cielo y son los que tienen que estar en los lugares del Ejecutivo y en los lugares del Legislativo, ¿no? Cuando logremos eso, vamos a tener una mejor posición de todo un pueblo que luche, que está detenido. Sí, por ejemplo, María Ferrala Valleco, que es una compañera que ha hecho la tarea gigante en la Cámara de Diputados, le tocó quedarse afuera, ¿no? Muchos otros compañeros también, y sería bueno que tengan un reconocimiento en la actividad del Ejecutivo, en la actividad del gobierno, del día a día, ¿no te parece? Sí, me parece sumamente correcto. Yo, esto también es una apreciación mía, yo creo que el gobierno nacional, popular, peronista, el que supimos obtener a través de la lucha y la pelea, tiene muchos compañeros que tienen un marco legal. Sin ninguna duda que tienen un marco legal. Pero la mayoría, la mayoría de estos compañeros y compañeras que pelean, tienen legitimidad. Y vamos a necesitar esos compañeros y esas compañeras que tienen realmente legitimidad. legitimidad ante sus padres, legitimidad ante su pueblo. Esa legitimidad que te da la lucha, la pelea, las condiciones, la ley histórica. Y esos compañeros, para lo que se viene a jantar sin ningún hombro, es que lo vamos a necesitar en todos los estamentos del Estado. Porque son los militantes, son los verdaderos compañeros y compañeras que, por lo que se pone en el hombro, la función en que se ponen, nunca dejan de ser militantes, ¿no? Y respecto de los territorios, porque vos sos un dirigente que tiene representación sindical, pero también tenés inserción territorial ahí en la localidad de Moreno. Ha pasado que muchos compañeros han querido presentar listas y finalmente el Partido Justicialista las ha bajado, ¿no? ¿Cómo ves vos esa situación? Porque hay muchos compañeros que todavía se sienten debidos, se sienten frustrados. No, obviamente que hay que... es una realidad, ¿no? Siempre cuando hay un proceso electoral en el marco de las internas, obviamente que hay muchos compañeros y muchas compañeras que se sienten esa frustración de para ir a no poder participar. Pero, mirá, acá Néstor nos dejó la herramienta de las PASO. Y esa herramienta, yo quiero recalcar que yo, militante de Moreno, hace muchos años atrás, se quería presentar en la lista, tenía que ir al capitalista del barrio para que uno van, porque si no, no lo podían hacer. Y hoy tenía esa herramienta de las PASO, y yo le pido a todos los compañeros y a las compañeras que entiendan que esa herramienta es para que aquellos militantes puedan dar el sugerimiento, puedan dar el recambio. Así que no... es un proceso que más tarde o más semanas también, de la misma moneda. Eso se va asimilando porque es la herramienta de la militante. Y hay que respetar eso. Hay que hacer todo posible para que todos puedan tener participación. Y no es así, también, pensando, digamos, la competencia electoral, ¿no? De aquellos que militan los barrios, que a veces no tienen la posibilidad de integrar una oreja, no tienen la posibilidad de configurar una candidatura, porque no se lo permite. Así que yo soy de los que hay que permitir la participación de todos los compañeros y todas las compañeras. Bien, y en cuanto a los temas de debate en la campaña, ¿cómo te imaginas la campaña? ¿Cómo te imaginas los lineamientos de debate? Porque hasta ahora uno de los que está viendo es mucha chicana. Y yo recién leía, por ejemplo, a Hugo Yasky, un poco tratando de instalar desde la agenda legislativa la posibilidad de incentivar el mercado interno, ¿no? Ahora también hay que reconocer que ahí hay un debate en el mismo seno del gobierno, por ahí hay un ministerio de economía que prefiere que los números cierren antes que por ahí promover mucho el mercado interno. ¿Vos cómo lo ves eso? Mirá, yo en principio, como laburante, lo que puedo plantearle a mis compañeros fue el tema de lo que significó el trabajo en el medio de la pandemia, donde nosotros promovimos una ley donde los colombianos, los brasileros, los peruanos estén copiándola como nosotros la hemos configurado, realmente argentino. Y después, con esa misma ley, se la mandamos incluso a los compañeros de España, a los de Italia, que esa ley se votó, y esas leyes se votaron teniendo en cuenta la ley argentina. Y eso es un ángulo de la clase trabajadora. Otra cuestión, un factor también de diferencia que tuvimos en el 2015 era el más llamado impuesto a la ganancia, porque el laburante no te da ganancia. Y eso también se pudo meter en el Parlamento, se logró debatir, discutir, se logró mejorar el proyecto inicial, y eso también es un beneficio de los laburantes, que hoy dejan casi un millón, trescientos mil trabajadores, y dejan de pagar eso. Muchos más jubilados también dejan el plan de impuesto a la ganancia. Es una conquista de la clase. Y también están cobrando los relatos, lo que pagaron a comienzos del año. Y después lo que vamos a referir al tema de los precios, así sabemos que hay que debatir, que hay que discutir, como dijo la compañía Argentina, no va a ir a los saltitos, a los saltos. Y si vamos a discutir, vamos a debatir, porque sinceramente el tema de los precios en un país que produce alimentos, hay que llevarlo a un debate muy profundo, y también el pueblo tiene que estar sabiendo de que hay una corporación monopólica, que uno va a comprar un paquete de fideos y tiene que tener opciones, porque tiene distintos precios y distintas marcas. Pero el que produce el fideos y el que viene el fideos es el mismo dueño. Entonces eso también hay que enfrentarlo, hay que discutirlo, y también en el seno del gobierno nacional, peronista, hay que buscarle una solución. Hay muchas cosas que van a tener un pendiente, pero no hay que llevarle al debate, no hay que llevarle a la discusión, y me parece que esto va a ser el eje de campaña. Por lo menos el de muchos diputados que tenemos la posibilidad de, de circunstancialmente y casi previamente, estar en la Cámara, pero nuestra posición siempre va a ser la de los trabajadores. Sí, sí, va a ser difícil, sobre todo en los medios que dan la sensación que están muy derivados hacia la campaña social, ¿no? Ya la cosa empezó ayer con todo ese tema de la modelo, hoy están instalando el tema de Florencia Atenia, las redes, las redes con mucha nubre, cada sensación de que como la oposición no tiene temas, cada debatir va a apelar a la más baja campaña sucia, ¿no? Sí, sí, yo comparto esto que vos decís, y va a ser así, obviamente que no, la oposición tiene dificultades entre ellos mismos, y lo único que saben hacer es manifestar a través de distintos medios de su bronca, su odio, hacia lo que significó la línea histórica, no esa línea de León, de Vita, de Mito y Cristina, obviamente que lo van a hacer. Pero nosotros también tenemos que decirle a nuestros compañeros y a nuestras compañeras militantes que nosotros en cuatro años derrotamos a la privatía judicial, que derrotamos a los monopolios que catarrizaron un montón de cuestiones en favor del macrismo, que derrotamos a la derecha piroya rancia, que también el FMI bancó la campaña de embate, y en el fondo por 100 años a los argentinos, y sin embargo a todo eso nosotros electoralmente lo derrotamos. Obviamente que no lo vencimos, todavía no lo hemos vencido, pero hay que decirle a los compañeros y las compañeras que vamos a tener que seguir luchando para obtener el poder real del pueblo, que hoy sinceramente no lo tenemos, por eso hay que seguir construyendo y hay que seguir dando la pelea. Walter Correa, gracias, gracias por estos minutos que nos ha brindado y no va a faltar oportunidad para volver a charlar en estos tiempos de campaña. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a Javier, a la audiencia, a Luis, a todos los compañeros y las compañeras. Un fuerte abrazo y que tengan un buen día de semana.